un saludito para todos los amigos de producciones sofi que bueno como siempre estar acá compartiendo con ustedes desde los diferentes espacios que tenemos en las redes sociales hoy vamos a hacer un vídeo muy especial para mí producciones sofi los llevará a hacer un cambio de imagen entonces nos están esperando en el salón caché así se llama el lugar donde me haré este cambio de imagen muchas gracias al salón por recibirme y bueno por darme la posibilidad de un cambio en mi imagen y quiero que ustedes formen parte de todo lo que va a suceder en el día de hoy con producciones sofi espero que les guste espero que me guste a mí vamos a ver qué oportunidades me da salón caché para un cambio reluciente que guste que sea atractivo y que sea sencillo como me gustan a mí las cosas muy sencillas espero que sean bonitas por supuesto así que sin más quédese acá póngase cómodo y vamos a comenzar con el vídeo y 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 bueno y así hemos quedado donde radicas a nunca estamos en calle 23 entre 18 y 20 en el vedado entonces chicas que me siguen vengan por acá que no se van a arrepentir besito y y y y y